... ...detenido en Palermo, un jefe de la Cosa Nostra... ...de vuelta a Italia para las vacaciones de Semana Santa. Giuseppe Calvaruso vivía desde hacía años en Brasil. Fue arrestado por los carabineros cuando se encontraba con su familia... ...justo antes del tradicional almuerzo del domingo de Pascua. Durante la operación fueron detenidos otros cuatro miembros del clan Calvaruso. Todos están acusados de asociación mafiosa extorsión... ...lesiones personales, secuestro, registro, ficticio de bienes... ...y todos los delitos agravados por el método y modalidades mafiosas. El jefe de este clan de la Cosa Nostra controlaba el barrio de Pagliarelli... ...de la capital siciliana, pese a vivir en Brasil. Comerciantes y empresarios recurrían a la familia Calvaruso... ...para obtener autorizaciones para la apertura de negocios... ...o para resolver disputas. Giuseppe Calvaruso, de 44 años, había amasado una gran fortuna... ...que habría reinvertido en el sector de la construcción y la restauración. También había hecho negocios con un ciudadano de Singapur... ...interesado en invertir un importante capital... ...en el sector de la construcción y el turismo hotelero en Sicilia. ¡Gracias!